Ahora vamos por el mundo. Ecuador es finalista de los World Travel Awards. Gracias al trabajo y esfuerzo de todo un país, este año el Ecuador vuelve a estar en la final de los Premios Oscar del Turismo, que reconocen la excelencia y calidad en el servicio a los países que presentan grandes avances en su gestión turística. Apoya al Ecuador con tu voto en las categorías en las que estamos participando y mostremos al mundo entero que el apoyo y compromiso de todos los ecuatorianos nos permite estar en los primeros lugares de un concurso turístico internacional. Ingresa a www.votaporecuador.com y da clic en Votar Ahora. Selecciona las categorías en las que estamos participando e inmediatamente te direccionarás a la página de los World Travel Awards. Registra tu correo electrónico e ingresa una contraseña. Una vez que has realizado este proceso, se desplegará la lista de todas las categorías. Busca en el listado y danos tu voto en las siguientes categorías. World's Leading Airport, Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. World's Leading Destination, Quito. World's Leading Green Destination, Ecuador. World's Leading Green Hotel, Finch Bay Eco Hotel. World's Leading Luxury Old Suite Hotel, Hotel Plaza Grande. World's Leading Luxury Train, Tren Crucero. World's Leading Hotel, Suiz Hotel Quito. World's Leading Boutique Cruise, 2015. Ocean Adventures. World's Leading Tour Board, Ministerio de Turismo del Ecuador. World's Leading Boutique Cruise, Anaconda Amazon Cruises. Con tu voto, nos tomaremos el mundo. Apóyanos para que en este 2015, los World Travel Awards vayan para Ecuador. Ecuador Potencia Turística. Ministerio de Turismo.